La posibilidad de que miles de guatemaltecos puedan obtener becas para estudiar en el extranjero o en universidades nacionales se ha abierto una vez más, situación por la cual la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia pone a disposición el programa Expo Becas GT 2023. En todo el año tenemos alrededor de 40 países, ahorita dependiendo los tiempos de convocatoria en esta Expo Becas para abril son 17 fuentes cooperantes, en agosto aperturan otras y en noviembre otras y actualmente tenemos más de mil becas en oferta, este cupo siempre se puede ampliar si más personas aplican, pero como esta es la línea base que dejamos el año pasado, esos son los cupos que tenemos ahora y si más personas aplican se pueden gestionar muchos más cupos. Es un estimado de mil becas las que podrían estar a disposición de aquellos que buscan continuar sus estudios de licenciatura, maestría, doctorados o cursos especializados en diferentes ramas. En realidad todas las personas tienen la oportunidad de aplicar a las becas, ya teniendo el título de bachiller pueden aplicar y empezar a hacer su proceso para irse a estudios de licenciatura, las personas que han culminado una licenciatura o están por concluirlas pueden aplicar a una maestría, cursos cortos de especialización y por supuesto los que ya han acabado una maestría, un doctorado. En realidad no hay edad límite, tenemos de todas las edades participando y los principales requisitos son su currículum vitae, una carta de motivación donde dicen por qué quieren continuar sus estudios de educación superior. Es importante que en esta carta expliquen que quieren regresar a Guatemala y que quieren que sus conocimientos científicos puedan contribuir a la solución de problemas nacionales. Algunas de las becas piden nivel de estudios de idioma inglés o del idioma de la beca, chino-mandarín, muchas de ellas otorgan las facilidades de aprenderlo previamente y si no solicitan certificado de TOEFL, por ejemplo, en el tema de inglés, antecedentes penales y algún tipo de requisitos básicos son los que se requieren. Los interesados pueden ingresar a la página de CEGEPLAN para buscar los requisitos y verificar si se puede optar a la ayuda.